Bueno, pues, vámonos inmediatamente, ¿qué les parece al otro lado del estudio? Y hasta Tere y Pau en la sección de belleza. ¿Qué nos tienen? Adelante con ellas. Muchísimas gracias, Ceci. Aquí estamos en nuestra gran sección de belleza tan gustada con nuestra gran amiga Paulina Medellín, que hoy nos va a traer, nos va a platicar acerca de lo que son las extensiones de crochet. Pero bueno, ¿qué mejor que ella nos diga todo de lo que conlleva estas extensiones y cómo las puede aplicar? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes una vez más. Gracias. Ahora para explicarles lo que son las extensiones de crochet. Perfecto. Sí, bueno, este tipo de extensiones, la verdad es que nos sirven mucho para la gente que no tenemos mucho cabello. O, por ejemplo, la gente que queremos como un evento o algo, lucir diferentes. Este tipo de extensiones son chinas, ¿sí? Extensiones de crochet es un cabello chino, el cual yo voy tejiendo en la cabeza, voy tejiendo chino por chino para que se haga un volumen muy grande, ¿sí? Este tipo de cabello es personalizado, tenemos de diferente tipo de chinos, ¿sí? Yo aquí traigo algunos, traigo algunos tipos de chinos y de tonos diferentes. Por ejemplo, aquí está un castaño, este es un chino medio, es como, se podría decir que es como un onduladito, ¿sí? Si te fijas, es muy diferente a este castaño que yo tengo aquí. Este es como más en espiral. Sí. Y este está como más sueltito, ¿sí? También hay diferentes medidas. Esta es una medida de 22 pulgadas, esta es una medida de 20 pulgadas y esta es una medida de 24 pulgadas. ¿Sí? En la medida de 24 pulgadas, obviamente, pues el chino también es un poquito más flojo. Claro. Normalmente tienen la caída natural del chino porque entre más largo, pues menos onda se hace, ¿no? Claro que sí. Y este es como un onduladito, como una más, como te lo haces con la guaflera. Claro. Ándale, este es un tipo de chino así. Como más suelto, más casual. Como más suelto y más casual, así es. Este chino, este tipo de cabello tiene vida aproximadamente hasta de seis meses, ¿sí? Excelente. Según el cuidado que tú le des. Claro está. Perfecto. Sí, este material se llama canecalón. Ok. Es un material el cual tú lo puedes meter a la alberca, lo puedes, este, obviamente, sí se puede planchar, pero pues bueno, cuando ya tienes un chino así, como para qué quieres un planchado, ¿no? Definitivo, definitivo. Entonces, este, en este tipo de cabello, por ejemplo, tú lo aplicas y quedas china siempre. Este, hay que, los cuidados, bueno, los cuidados son muy sencillos. Este tipo de cabello yo lo recomiendo lavar dos o tres veces por semana con suavitel o con, 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 de este de ropa. Este suavicente de telas, perdón. ¿Por qué? Porque es un cabellito como de muñequita muy finito, ¿sí? Entonces, ese, con, con tipo de suavizante de ropa, si tú lo lavas de ese tipo de, de, de suavizante, se vuelve a hacer esponjocito y se vuelve a hacer suavecito, ¿sí? Se puede lavar con shampoo, claro, se puede lavar con shampoo, se puede poner crema para peinar, claro, se puede poner crema para peinar, pero yo siempre recomiendo como suavizante de telas porque queda mucho más bonito. Ándale. Claro. Queda mucho más bonito. Si te fijas, no está tan brilloso, una vez aplicado, pues se ve, la verdad, se ve muy, muy bonito. Claro. Entonces, hay diferentes texturas, hay diferentes, este, colores, castaños, rubios, eh, negros, hay, esto, eh, para yo aplicar este tipo de cabello, yo lo hago completamente personalizado, ¿sí? O sea, a mí me dicen, yo quiero un cabello crochet, ok, se manda a la gama, hay desde cabellos cortos, hay afro, ahorita no traigo afro, pero el afro es un chinito súper, 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 cerradito, es un chino muy, muy, muy finito, nada que ver con esto. Sí, me imagino. Entonces, este tipo de chino, pues ya, este ya es un poco más como, más elegante, queda abajo de la cintura. Excelente. Ahorita voy a mostrar cómo se va a aplicar. Miren, muchachos. Más o menos. Y me voy a girar para que ustedes puedan ver cómo nuestra amiga Paulina Medellín nos va a aplicar lo que viene siendo la extensión de crochet. En este nada más es una muestra, voy a decir más o menos cómo se hace. Yo tengo que dividir la cabeza, normalmente, y hacer trenzas pequeñas, ¿sí? En este caso, para que se vea, voy a hacer una trenza un poquito más durececita. Mira, tienes tu cabello tantito de aquí, así. Claro que sí. Sí, entonces, bueno, tiene que ir completamente, completamente la trenza pegada a nuestro cuero cabelludo, que es lo que va a hacer que se vea un poquitito más natural, ¿sí? Excelente. Yo voy trenzando poco a poco. En este caso, pues nada más va a ser una pequeña muestra, un pedacito, pero, o sea, es completamente todo, todo, todo el cabello, todo el cabello trenzado, todo. Y así lo pones de sección en sección, me imagino. Así es, así es. Hasta que acabas todo lo que se hace. Sí, normalmente, yo tengo que seccionar las trenzas como de, ¿qué será? Un centímetro cada trenza, para que, por ejemplo, se vea mucho más natural. No puedo hacer una trenza gruesa como ahorita, porque si no, al momento de que yo te las ponga y tú te quieras hacer el cabello para un lado, se van a ver las divisiones, ¿sí? Y la idea de esto es que el cabello se vea completamente natural. Perfecto. Todo se secciona, entonces, bueno, una vez que, este, terminamos una trenza, lo que yo hago es amarrar la trenza y los sobrantes que tenemos de cabello, este, los, se tejen aquí mismo, ¿sí? En este caso no voy a hacer, pero lo tengo que tejer aquí. Perfecto. Aquí la ventaja de este tipo de cabello también, la ventaja de este tipo de cabello es que, por ejemplo, si tú ahorita que tienes tu cabello como con rayos y quieres unos chinos negros, Ajá. No necesitas pintártelo. Porque tu cabello queda completamente oculto abajo de las, de los chinos, ¿sí? Ajá. Yo trabajo con este, este como ganchito, es un gancho especial para cabello, ¿sí? Excelente, sí. Entonces, bueno, tomo un mechón de cabello, meto mi ganchito en la trenza, agarro el cabello, lo saco y solamente hago un pequeño nudo y así van quedando los chinos, miren. Oye, qué bonito. Así se va armando una cabellera, ¿sí? Bueno, en este caso, pues nada más es un pedazo, voy a aplicar otra. Yo voy agarrando de, de mechón en mechón, igual vuelvo a meter el gancho en la trenza, vuelvo a agarrar mi chino. Oye, ¿y estos, estos chinos no se, no se, digamos como se destejen? O al momento de peinarme. Absolutamente para nada, claro que no. Claro que no, porque el nudo queda muy bien afianzado, ¿sí? Ok. Obviamente aquí es una muestra, se ve, pero mira, va, así vamos armando la cabellera completa en todo, en toda la cabeza, ¿sí? Yo voy agarrando mechones pequeños, en este caso yo agarre grandes para que se viera la muestra, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo agarro de este mechón, yo saco cuatro mechoncitos. Entonces, como quedan muy delgados, quedan muy, muy bien, muy bien amarrados y no se caen en lo absoluto. Este es un chino de, creo que, si mal no recuerdo, este es un chino de dieciséis pulgadas. Ajá. Es muy chico. Ahora, yo lo que voy haciendo, como yo hago la parte de atrás, voy dándole forma, entonces, mira, lo puedo acomodar de tal forma de que el cabello se vea... Como en capas. Como en capas, ¿verdad? O si lo quieren más cortito, más cortito, yo te lo estoy poniendo tal cual está, aquí. Oye, esto me encantó, se me hace que yo voy a ir contigo a que me apliques estas extensiones. Sí, cuando gustes, cuando gustes, claro que sí. Y queda padrísimo, la verdad. Este, por ejemplo, que es de dieciséis pulgadas, o catorce más, no recuerdo bien, esto lo podemos hacer que te quede hasta la cintura, ¿sí? Porque yo le voy dando la forma y el largo que tú quieras. Entonces, mira, así se va armando la cabellera china. Entonces, dura, así puesta, porque como la trenza tiene que ir súper pegadita, entonces, la duración de este cabello son como de dos meses, según el crecimiento de tu cabellera. Sí, era lo que te iba a preguntar. Así es. ¿Qué pasaba si tenemos crecimiento en nuestro cabello? Ah, pues si se hace crecimiento, nada más, por ejemplo, cuando tengas dos o tres dedos de largo de tu crecimiento, que en este caso, por ejemplo, si fuera así, como te dejé la trenza, que es un dedo, retiramos todo y volvemos a aplicar las mismas. O sea, se hace un retoque. Ah, perfecto. Se hace un retoque y tu cabello se mantiene igual. Entonces, mira, se ve padrísimo, no necesitas ni siquiera, si te fijas, no usé químicos, no necesité absolutamente nada, porque tu cabello, el tuyo se mantiene completamente intacto. Claro que sí, completamente sano. Y así queda. Y aparte, bueno, no pones químicos, no pones nada de silicones, keratinas, ni nada. Y lo mejor, y lo mejor que, por ejemplo, este, no maltrato tu cabello, si tú lo traes de ese color, quieres unas rubias, mira, no necesité pintarte tu cabello, quedó más guarita y queda súper bien. No, y me encantaron. No, 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 está, esto, esto me encantó, la verdad. Mire, muchachas, si quieren por ahí un cambio de look, por favor, no duden en contactar con nuestra amiga Paulina Medellín, porque la verdad que, bueno, si vamos a mantener nuestro cabello sano y aparte vamos a tener, como yo, para mí sería muy radical el tener nuestro cabello chino, entonces sería perfecto un cambio radical, y pues bueno, ya saben, ¿a dónde te podemos localizar? Claro que sí, estoy en el 331246, 3360, ahí estoy a sus órdenes, o en la página de Pau Camacho, ahí estoy. Perfecto, Paulina. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar aquí contigo, y pues ya sabes, siempre nos dices cosas muy innovadoras en cuestión de belleza, y eso nos encanta. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Un aplauso por favor. Gracias. Y pues vamos al otro lado del estudio, San Ceci.